En todo tiempo Todas las cosas, en tu nombre son hechas No hay gigantes, que resistan tu nombre En todo tiempo tu nombre proclamaré En todo tiempo hoy tu nombre cantaré Jesús, Jesús hoy tu nombre exaltaré Jesús, Jesús hoy tu nombre bendeciré Jesús, Jesús hoy tu nombre alabaré Jesús, Jesús En todo tiempo tu nombre alabó Y en las tormentas, aquí está quien clamó Todas las cosas, en tu nombre son hechas No hay gigantes, que resistan tu nombre Y en todo tiempo tu nombre proclamaré Y en todo tiempo hoy tu nombre cantaré Jesús, Jesús hoy tu nombre exaltaré Jesús, Jesús hoy tu nombre bendeciré Jesús, Jesús hoy tu nombre alabaré Jesús, Jesús Jesús Un nombre sobre todo el hombre Jesús, Jesús Jesús, Jesús hoy tu nombre exaltaré Jesús, Jesús hoy tu nombre bendeciré Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús hoy tu nombre bendeciré Jesús, Jesús hoy tu nombre bendeciré Jesús, Jesús, hoy tu nombre la amaré, Jesús, Jesús Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi fuerza, mi salvador Mi rey, mi escudo, mi eterno amor Nunca más seré igual desde que te conocí Mi fuerza estará en ti por siempre Tu poder, fuerzas me da y aún en mi debilidad Te perfecciona tu poder en mi Jesús Camino en fe y en tu verdad Ya no miraré atrás Yo gritaré que mi fuerza en ti está Mi Dios, mi fuerza, mi salvador Mi rey, mi escudo, mi eterno amor Nunca más seré igual desde que te conocí Mi fuerza estará en ti por siempre Tu poder, fuerzas me da y aún en mi debilidad Se perfecciona tu poder en mi Jesús Camino en fe y en tu verdad Camino en fe y en tu verdad Ya no miraré atrás Yo gritaré que mi fuerza en ti por siempre Yo gritaré que mi fuerza en ti está Yo gritaré que mi fuerza en ti por siempre Tu poder, fuerzas me da y aún en mi debilidad Se perfecciona tu poder en mi Jesús Camino en fe y en tu verdad Ya no miraré atrás Yo gritaré que mi fuerza en ti está Tu poder, fuerzas me da y aún en mi debilidad Se perfecciona tu poder en mi Jesús Camino en fe y en tu verdad Ya no miraré atrás Yo gritaré que mi fuerza en ti está Oh, 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 oh Con toda mi mente Con todo mi corazón Con toda mi alma Y mis fuerzas cantaré Con toda mi mente Con todo mi corazón Con toda mi alma Y mis fuerzas cantaré Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Señor Jesús Te amo 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 Mi Señor Jesús Te amo 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 Te amo, díleme a nadie como tú Te amo, tú eres todo para mí Te amo, te amo, mi Señor Te amo, te amo, te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, toda mi vida Te amo, tú eres todo para mí Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor Te amo, te amo, mi Señor Señor Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Señor Jesús Te amo Y yo te amo Te amo No hay nadie como tú Te amo 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 Tu majestad al adorarte a Ti Qué dulce es estar en Tu presencia Qué dulce es estar contigo Qué dulce es estar en Tu presencia Qué dulce es estar contigo Y contemplar Tu santidad al adorar Y contemplar Tu majestad al adorarte a Ti Y contemplar Tu santidad al adorarte a Ti Y contemplar Tu majestad al adorarte a Ti Y contemplar Tu majestad al adorarte a Ti Recibe la gloria Vamos, empieza a adorarle La honra y el honor Jesús recibe la gloria La honra y el honor Jesús recibe la gloria La honra y el honor Jesús recibe la gloria La honra y el honor Y contemplar Tu santidad al adorarte a Ti Y contemplar Tu majestad al adorarte a Ti Y contemplar Tu majestad al adorarte a Ti Y contemplar Tu majestad al adorarte a Ti Qué dulce es estar contigo Qué dulce es estar en Tu presencia Qué dulce es estar contigo Gracias, papá, Dios con tus pardas Celebramos Tu majestad al adorarte a Ti Celebramos Tu nombre majestuoso Rey Unidos te cantamos a una voz Haz que descienda Tu gloria y Tu poder aquí Milagros y prodigios sé que Tú harás Llénanos de Tu Espíritu Que Tu fuego arda en mi interior Todos juntos te cantamos a Ti Señor Cantamos gloria, gloria y aleluya Por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios Celebramos Tu nombre majestuoso Rey Celebramos Tu nombre majestuoso Rey Y Tu poder aquí Y tu poder aquí Milagros y prodigios sé que Tú harás Y llénanos de Tu Espíritu Y llénanos de Tu Espíritu Gloria y aleluya Gloria y aleluya Por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios Jesús, Hijo de Dios Cantamos gloria, gloria y aleluya Por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios 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 ¡Vamos todos con sus palmas arriba! ¡Vamos todos con sus palmas arriba! ¡Vamos todos con sus palmas arriba! Jesús, Hijo de Dios Eres más que suficiente para mí Eres rey del universo Y reinas en majestad Que todo pueblo cante para Ti Eres el centro de mi vida El canto de mi ser Lo que soy es por ti Eres el centro de mi vida Eso eres la única razón de mi cantar La fuerza en mis pies para lanzar ¡Osos para arriba! ¡Sandar! Eres luz de este mundo Con tu belleza incomparable Eres más que suficiente Para mí Eres rey del universo Y reinas en majestad Con todo el pueblo Y cante para ti Eres el centro de mi vida El canto de mi ser Lo que soy es por ti Eres el centro de mi vida Eso eres la única razón de mi cantar La fuerza en mis pies para lanzar Los dos con sus palmas arriba Señor Jesús eres todo para nosotros Eres el centro de mi vida Eso eres la única razón de mi cantar La fuerza en mis pies para lanzar La fuerza en mis pies para lanzar Dale un fuerte grito de alabanza red Vamos a ver Aquí estoy, postrado ante tu altar Y me rindo a ti en adoración Levanto mis manos y quiero expresar Que tú eres la razón de mi adoración Yo quiero cantar, yo quiero adorar Te voy a exaltar Voy a proclamar Que tú eres Dios Tú eres mi Dios Todopoderoso Omnipotente Y no hay nada imposible para ti Amado Jesús Cántalo Aquí estoy Postrado ante tu altar Y me rindo a ti en adoración Levanto mis manos Y quiero expresar Que tú eres la razón de mi adoración Yo quiero cantar Yo quiero adorar Te voy a exaltar Voy a proclamar Que tú eres Dios Tú eres mi Dios Todo poderoso Todo poderoso Y omnipotente Yo quiero cantar Yo quiero adorar Yo quiero adorar Te voy a exaltar Voy a proclamar Voy a proclamar Tú eres el Dios Tú eres mi Dios Justo poderoso, omnipotente Y no hay nada imposible para ti Levanta tus manos Y no hay nada imposible para ti Díselo al Señor Y no hay nada imposible para ti 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 Amado Jesús 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 Yo soy lo que soy Porque en ti he encontrado la razón Para vivir Para soñar Porque por ti yo soy lo que soy Porque en ti he encontrado la razón Para vivir Para soñar A tu lado me siento invencible No hay nada imposible Junto a ti estoy mejor Contigo Contigo yo siento que vuelo Tu amor me abre el cielo Vives en mi corazón Vamos cántalo con nosotros Oh 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 Soy, a darte adoración, a ti mi Dios, el gran yo que soy Recibenos, como una ofrenda a ti, ante tu altar, para adorar Aquí estoy, ante tus pies, para adorar, tu nombre oh Dios Hoy puedo ver, tu gloria, tu gloria, tu gloria aquí, sobre mí Puedo sentir, tu gloria, tu gloria, tu gloria aquí, sobre mí Venimos hoy, a darte adoración, a ti mi Dios, el gran yo que soy Recibenos, como una ofrenda a ti, ante tu altar, para adorar Aquí estoy, ante tus pies, para adorar, para adorar, tu nombre oh Dios Hoy puedo ver, tu gloria, tu gloria, tu gloria aquí, sobre mí Puedo sentir, tu gloria, tu gloria, tu gloria aquí, sobre mí Manda, oye tu fuego, manda, oye tu gloria aquí, sobre mí Manda, oye tu fuego, manda, oye tu fuego, manda, oye tu gloria aquí, sobre mí Manda, oye tu fuego, manda, oye tu fuego, manda, oye tu gloria aquí, sobre mí Puedo sentir, tu gloria, tu gloria aquí, sobre mí Puedo sentir, puedo sentir, tu gloria, tu gloria aquí, sobre mí Manda, oye tu gloria aquí, sobre mí Manda, oye tu gloria aquí, sobre mí Manda, oye tu gloria aquí, sobre mí Vamos a alabar al Dios de lo imposible, está listo, vamos Dios, lo imposible eres Eres el Rey de toda la creación Con tu poder, desiste a la muerte Vivo estás Es todo poderoso, admirable, invencible Es Dios de lo imposible Confuno, ay, es todo poderoso, admirable, invencible Es Dios de lo imposible, es Dios de lo imposible Como tú lo hay Vamos todos con pernas arriba Canta con nosotros, con tu luz Con tu luz, la oscuridad se aleja Con tu voz, calmas la tempestad Con tu poder, desiste a la muerte Vivo estás Es todo poderoso, admirable, invencible Es Dios de lo imposible Como tú lo hay Es todo poderoso, admirable, invencible Es Dios de lo imposible Como tú lo hay Eres Dios de lo imposible 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 Eres Dios, eres todo poderoso, admirable, invencible Eres Dios de lo imposible Como tú no hay, eres todo poderoso, admirable, invencible Eres Dios de lo imposible Como tú no hay Como tú no hay Como tú no hay Como tú no hay Como tú no hay, eres todo poderoso, admirable, invencible Bendecida Jehová Y exaltar tu majestad Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Mi ser Solo te quiere adorar Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Canta con nosotros Aleluya al Dios de los cielos Aleluya al que vive y reina Aleluya Aleluya Vamos levanta tu voz con nosotros y cántalo Canta Aleluya al Dios de los cielos Aleluya al que vive y reina Aleluya Aleluya Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía Jehová 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 Aleluya Y aunque vive en ella Aleluya Aleluya Quiero pararme delante de ti Y voy a hablarte con el corazón Dejé enamorarte con una canción Jesús Me quieres cantar a tu hijo Señor Arrancarte un suspiro y que calles de amor Con solo una frase llamar tu atención Jesús Muestrame tu rostro Hazme oír tu voz Nada ni nada que pueda apagar este amor Día con día Te quiero cantar Y con mi vida Poderte enamorar Quiero adorarte eternamente conmigo Que mis palabras Atrapen tu corazón Y me desprendo Me desprendo la razón Toda mi vida es para ti Señor Quiero adorarte eternamente conmigo Quiero adorarte eternamente lo que soy Quiero atrapar Quiero adorarte eternamente conmigo Quiero adorarte eternamente conmigo Tu corazón Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo, todo para mí Pues no otro como tú Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo, todo para mí Pues no otro como tú Día con día te quiero cautivar Y con mi vida poderte enamorar Quiero adorarte eternamente con mi voz Que mis palabras atrapen tu corazón Y me desprendo el alma Me desprendo la razón Toda mi vida es para ti Señor Quiero brindarte eternamente lo que soy Quiero atrapar tu corazón 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 Jesús Tu corazón Tu corazón Jesús, la esencia de mi fe Rompiste el velo, que nos separaba Confiadamente puedo entrar Ante ti Incomparable Amor que nos daste Al entregar todo por mí Adora aquel que nos dio libertad Vamos Libertad me diste en esa cruz Libertad me diste en esa cruz Me amaste, te empujaste Por ganar mi corazón por siempre Libertad me diste en esa cruz Tu incomparable amor Tu incomparable amor por mí Tu incomparable amor me dio libertad Es incomparable Tu incomparable amor por mí Tu incomparable amor me dio libertad Libertad me diste en esa cruz Libertad me diste en esa cruz Me amaste, me amaste Me amaste, te entregaste Me amaste, te entregaste Por ganar mi corazón por siempre Libertad me diste en esa cruz Libertad me diste en esa cruz Porque ahora es una ofrenda de palmas Una ofrenda de palmas Dale gloria, dale honra Dale alabanza a aquel que nos dio libertad ¡Gracias! 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Tengo libertad, tengo libertad Voy a cantar, cantar, pues tengo libertad Tengo libertad, tengo libertad Voy a danzar, danzar, pues tengo libertad Tengo libertad, tengo libertad Voy a danzar, danzar, pues tengo libertad Tengo libertad, tengo libertad Voy a danzar, danzar, pues tengo libertad Oh 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 Oh, 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 oh